En los últimos años la pobreza y la indigencia disminuyeron en todo el país, continuando la tendencia que se observa desde 2005. En 2004 la pobreza alcanzaba el 39,9% y hoy es del 12,4%. En Uruguay la probabilidad de ser pobre o indigente es más alta para un niño que para un adulto. Hoy podemos decir que la pobreza infantil viene descendiendo en el Uruguay en los últimos años, pero cuando uno desagrega y ve con respecto a lo que es la pobreza en los hogares donde hay población mayor de 65 años, nosotros tenemos que es indicador uno de cada cuatro niños en nuestro país todavía está por debajo de la línea de la pobreza. En Uruguay hay cada vez menos niños y los que hay son pobres. Ante esto el gobierno apostó al programa Uruguay Crece Contigo. El programa tiene como objetivo en este componente de cercanía y de focalización fortalecer a las familias en sus propias capacidades vinculadas a la crianza. Muchas de estas familias no saben sus propios derechos vinculados a las prestaciones. Son familias, hoy ustedes van a tratar el tema de la pobreza, que no solamente la fragilidad de salir o no de la línea de la pobreza es muy lábil, entonces estas familias tienen debilidades en el capital educativo, en habilidades sociales, que hacen que de forma cultural y transgeneracional requieren un apoyo para poder salir y fortalecerse en sus propias capacidades que beneficie directamente sus propios derechos y desde los niños que están a su cargo. Entonces con esos dos criterios es que se hace la selección y nosotros tenemos todo un protocolo de determinadas modalidades de acompañamiento. María Isabel es beneficiaria del plan desde hace pocos meses. Vive en un asentamiento, es madre de tres niños y jefa de hogar. Estamos en el barrio Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, ¿acá hace cuánto tiempo vivís más o menos? Yo hace tres o cuatro años. ¿Y en tu casa cuántas personas viven? ¿Quiénes viven? Yo y mis tres hijos. ¿Edades de los niños? Tres, dos y yo el uno. Bien, ahora tus otros dos hijos están en la escuela. En la escuela. Bien, y ahora vamos a ir hasta tu casa para ver un poco cómo viven ahí en la casa. En la casa donde María Isabel vive con sus tres hijos no hay saneamiento y la instalación eléctrica es muy precaria. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Bien, ¿y la casita esta te la armaste vos o ya cuando viniste ya estaba armada? No, es la casa de los padres de mis hijos. O sea, él no estaba ahí, entonces me quedé yo. Bueno, ¿pasamos el otro? ¿Nos invitás? Pasamos. Acá tenés un... Este es como un estarcito que tenés. Sí. Bueno, y acá más o menos es donde estás con los chiquilines en el día. Sí, cuando me voy a trabajar ellos quedan acá con las niñeras y bueno. ¿Qué son, me decías, tu familia? Sí, son tías del padre. Son tías de los nenes, perfecto. Y acá, ¿le has hecho alguna reforma en el tiempo que estuviste como para dejarla un poco más calentita la casa? Sí, dentro de lo que pude, pero no mucho. ¿No mucho? No. ¿Es frío? Hoy hace un frío bárbaro. Sí, es bastante frío, es bastante frío. Sí, bueno, y a ver, ¿qué otros ambientes tenés? El baño. ¿El baño está acá? El baño y la cocina y allí el cuarto. Bárbaro. Este es el bañito. ¿Y acá tenés ducha vos, por ejemplo? No, no. ¿No tenés ducha? No. ¿Y para bañarse? Y calentamos agua, en ollas grandes y bueno. Para los niños es más fácil, pero para vos se te complica. Sí, se complica bastante, pero bueno. ¿Agua corriente tenés acá? Sí. Sí, o sea que acá en la cocina, digamos, tenés... Sí, ahí, ahí. O sea, agua acá en la cocina no tengo. La única agua que tengo es en el baño. En el baño. En el baño. Una garrafa ahí, ahí cocinás. Cocinas. Para los chiquilinos. ¿Te gusta la cocina? Eh, sí. Ah, bueno. ¿Y allá? ¿El cuarto? Y allí el cuarto, sí. Dormen mis niños y yo. El techo es de chapa. Es todo de chapa, sí. Todo de chapa. Y las paredes, ¿las recubriste algo con algo de madera? Con madera, sí. Más bien para que no pase tanto frío y... Y está. Bárbara. Y tu día, básicamente, arranca a qué hora? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Ya arrancás y qué? ¿Llevás a los chiquilines? Los apronto porque yo no los llevo. La camioneta de Caif, me los viene a buscar. O sea, me los viene a buscar y me los trae después de tarde. ¿Y ellos almuerzan allá? Almuerzan todo. Almuerzan, desayunan, todo. ¿Meriendan? Meriendan también y los traen. ¿Y te los traen de noche? Los traen de vuelta. Vale. ¿Y eso a vos te ayuda porque ya eliminás varias comidas? Sí. Además, ellos, por lo menos ahora, en esta época de frío, están en un lugar calentito, bien. Prefiero que estén ahí y no acá con el frío y... Bárbara. Y acá de noche, por ejemplo, en invierno, ¿qué usás? ¿Un primo, una estufita? Yo nada, porque la verdad tengo un poquito de miedo a esas cosas. Porque acá es muy complicado, además las instalaciones no están muy buenas y cualquier problemita que se puede prender todo. Entonces, no, prefiero arreglarme, abrigándonos y bueno. Ahí va, de noche algo calentito. Y acostándonos temprano. Y acostándose temprano. Actualmente, el programa Uruguay Crece Contigo atiende unos 3.100 hogares donde viven unas 4.200 personas, 1.200 de ellas embarazadas y al resto niños. Este año, el programa llegó a todos los departamentos y el compromiso para 2013 es llegar a 10.000 personas. El 80% de nuestro desarrollo cerebral está vinculado a este crecimiento en los primeros años de la vida. Y una cosa muy importante es en los últimos años la relación que hay entre lo que es la genética, o sea, lo que nosotros heredamos de nuestra familia, y lo que es el rol importantísimo que cada vez adquiere el ambiente. Y está muy demostrado que los buenos cuidados en salud, en nutrición, en protección, en estímulo, en cuanto influye las características de la familia, en lo que se llaman las pautas de crianza, está directamente involucrado en cuanto, qué calidad va a tener ese desarrollo, desde el punto de vista psicológico, biológico, en esta etapa de la vida. Antes de ser parte de Uruguay Crece Contigo, María Isabel estaba desempleada y su único ingreso para mantenerse era la asignación familiar de unos 1.500 pesos por mes. No tenía ingresos, tres niños, y tenía la plata de la asignación, que bueno, que con eso compraba lo que podía, championes, lo que fuera, pero ni la veía la plata. Y bueno, y la ayuda, o sea, de la familia, que fueron los que me ayudaron a pasar ese mal momento, y bueno, el vecino también, que siempre estaba ahí conmigo, y bueno, está, así. ¿Se te complicaba para la diaria? Me decías que había cosas básicas que no podías comprar. No podía comprar de repente una leche, no tenía para la leche, bueno, los pañales, ni qué hablar. Entonces, yo no, 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 me gustaba ver que me veía mal porque no, 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 no sabía qué hacer. Antes, ¿cómo hacías, por ejemplo, con el tema de la comida? ¿Cómo te organizabas con eso? Y bueno, me arreglaba con la asignación y bueno, y ayuda de la familia y del vecino, que siempre estaba ahí para ayudarme con mis niños. ¿Cuánto gastás por día, por ejemplo, si vas a hacer un guisito, una cosita? ¿Cuánto destinas, por ejemplo, a comida por día o lo que hagas? Y 200, 300 pesos por día. ¿Por día? Sí. ¿Para los cuatro? Para los cuatro. El programa no apunta a otorgar prestaciones monetarias a los beneficiarios, sino a actuar en red con los demás organismos públicos del área social. Esto no es una política vinculada al asistencialismo, es a fortalecer a las familias en sus propias capacidades. Pero qué es lo que las mamás y papás y abuelas destacan del programa, es que conocieron sus propios derechos, qué responsabilidades tienen, pero cómo conocer sus derechos, que vinculen y se fortalezcan en sus propias capacidades. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que dejar instalada, un vínculo mucho más fortalecido entre esas familias, sus derechos y sus propias capacidades, que repercuten directamente en su propio desarrollo personal, que repercute directamente en la crianza de los niños. Primero me orientaron, me preguntaron, bueno, qué era lo que me hacía falta, que, bueno, me escucharon y de ahí empezaron a ayudarme, la verdad, muy bien. Estaba un poco trancada con el tema de las cosas de los gurises, las cédulas, que no tenía las cédulas, bueno, un montón de cosas que me impedían avanzar. Después de las cédulas ya enseguida me llegó la tarjeta y está. La asignación después la fui arreglando también y así es como, estoy mejor. Ahora, María Isabel accede a la asignación familiar por todos sus hijos. Los niños concurren a un centro CAIF, es beneficiaria de la tarjeta alimentaria del Mides y consiguió un empleo. Pero el trabajo del programa no apuesta solo a una mejora de los ingresos en estos hogares, sino a cuestiones vinculadas con la crianza. No solamente se mejoran muchísimo las habilidades cognitivas y de aprendizajes de niños y niñas beneficiarios de estos programas de intervención, sino está muy demostrado que programas que trabajan con esta población igual más vulnerable, fortaleciéndolos desde esta etapa de la vida, se fortalecen las habilidades, lo que se llama socioemocionales. Y esto es mucho más importante, quizás, y va muy de la mano de no solamente desarrollar las habilidades cognitivas, sino es como un niño que es querido, que es estimulado y como es fortalecido. En estos hogares donde a veces vemos que no hay capital, pero cuando uno, hay muchos, quizás hay que volver a fortalecer los valores. son niños que cuando van teniendo más fortalezas, que cuando ante una situación de estrés, tienen mejores habilidades para responder. Le enseñan muchas cosas, que de repente uno, preocupado por otras cosas, dejas de lado y ellos también precisan afecte, cariño, y que juegues y que estés. Por ejemplo, ¿qué es lo que has incorporado? ¿Les cantás, jugás más? Sí, de repente trato de dejar las preocupaciones tanto de lado, porque uno siempre está pensando, pensando, pensando. Entonces, de repente dejo y me pongo a jugar con ellos, y eso es muy bueno porque ellos se ponen contentos, y ya con que ellos estén contentos, está todo bien. El programa acompaña a las madres y a los niños en diversas modalidades que van de cuatro meses a un año y medio en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Las evaluaciones del programa indican que al finalizar este acompañamiento, las familias logran seguir adelante con las herramientas que se les dieron. Lo que quiero es un hogar, un hogar bien. No sé cómo, pero yo quiero un buen lugar para mis hijos. Porque yo no me crie así cuando era niña y no quiero eso para ellos, de ninguna manera. ¿Querés mudarte acá? Sí, sí, como sea, pero un lugar bien, que ellos puedan jugar, que puedan sentirse cómodos en invierno, que no se llueva, que puedan estar bien, sin frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!